Fracasos, holosales, yo he rogado en oración portísimo para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Lucas 22.32 Mi amigo Dennis me prestó el libro de los fracasos heroicos de Stephen Pyle. Es básicamente un compendio humorístico de los fracasos más colosales y los planes más torpes jamás ideados. El libro incluye la historia del peor robo del mundo, en el que el ladrón perdió cerca de 5 libras esterlinas intentando robar a una cajera de un supermercado. La de el peor inventor del mundo, Arthur Pedrick, quien patentó 162 inversiones, pero ninguna exitosa. Y la de el peor toero del mundo, el rayo, que salía despavorido en cuanto veía al toro. El autor Stephen Pyle escribió este libro porque cree que el éxito está sobrevalorado y que relatar los fracasos es tan importante como contar las victorias. Los autores de la Biblia parecen haber tenido la misma perspectiva. Una y otra vez se niegan a retocar digitalmente la imagen de los personajes bíblicos para borrarle sus defectos y fracasos. Es así como sabemos que Moisés fue un gran líder, pero también un asesino. Elías, un gran profeta, pero también sufrió ansiedad y depresión. Juan Marcos, un excelente evangelista, pero abandonó a Pablo y a Bernabé en pleno viaje misionero. Que los hombres y las mujeres de la Biblia no sean como las imágenes de los vitrales de las iglesias, sino de carne y hueso, me llena de tanta esperanza. Si Dios pudo usarlos a ellos y revivir sus errores, también puede usarme a mí y revivirlos míos. Dios no censura nuestro pasado. Él no toma la historia de nuestra vida y con un marcador negro tacha todas las partes vergonzosas. Incorporando todos los capítulos, incluso los más tristes, Dios reescribe nuestra historia. No niega nuestro pasado, sino que lo redime, perdonándonos y dándonos la oportunidad de escribir juntos un final diferente. Cuando Jesús escogió a Pedro como su discípulo, ya sabía que en su momento de mayor necesidad, Pedro negaría conocerlo. Sin embargo, lo escogió a él de todos modos. Durante la última cena, Jesús le dijo a Pedro que si después de negarlo se arrepentía, él lo usaría para fortalecer a sus hermanos. Así como la historia de Pedro, la tuya y la mía no tiene por qué terminar en fracaso. Dios se especializa en transformar errores y reescribir historias. Señor, te agradezco porque tu poder para revivir se extiende a todos y cada uno de mis errores. Hoy no escondo mis fracasos, sino que te los entrego. Transformalos para tu gloria. Amén. Amén. Amén.